Si Jesús realmente hubiese resucitado, tendríamos que ser capaces de encontrar indicios en los evangelios de un ser que ya no tema ser arrestado ni a la muerte. Jesús ahora sería capaz de demostrar que era el Mesías esperado por los judíos sin ningún otro obstáculo. Es más, podría manifestarse como el Hijo de Dios y mostrar su amor a sus enemigos predicándoles para que creyeran en él. Por otro lado, deberíamos ver indicios de alegría en los compañeros ya que tras varios años su maestro por fin había cumplido con la misión para la cual había sido destinado. Sin embargo, los evangelios describen una realidad completamente distinta. Jesús abandona a Jerusalén a toda prisa, a escondidas, y se reúne con sus discípulos en secreto sin hacer ninguna aparición pública. Ellos no son capaces de creer que está vivo. Tiene que explicar a sus discípulos que no es un espíritu. Come y bebe con ellos y les muestra sus heridas. Además, les recrimina el hecho de que no hayan tenido más fe en él y que le hayan dado por muerto. Conviene mencionar que hay un versículo en los evangelios que algunos interpretan como una aparición milagrosa de Jesús. Sin embargo, el versículo no contiene una mención explícita de ello, ni demuestra que la aparición fuese milagrosa, o que Jesús no tuviese un cuerpo corporal. Jesús ya les había confirmado anteriormente que su cuerpo era material. Los evangelistas afirman que unos 40 días después de los trágicos acontecimientos de la crucifixión, fue ascendido al cielo en una nube. Analicemos lo que ocurrió. Una vez que Jesús demostró que tenía un cuerpo físico inmortal, es una locura decir que una nube de vapor se lo llevó a los cielos. Ninguna nube tiene el poder de elevar a un cuerpo físico. Y decir que ascendió al cielo con su cuerpo mortal es, además, absolutamente contrario a las afirmaciones del propio Jesús, ya que él dijo que nadie puede subir al cielo excepto el que bajó de él. Y Jesús no bajó del cielo con un cuerpo físico. Tendría que desprenderse de su cuerpo físico y ascender con un cuerpo astral. Pero entonces, ¿a dónde fue su cuerpo físico? No lo dejó en el sepulcro. Y hemos visto que durante los días restantes de su estancia en su país nativo, se movió con un cuerpo de carne y hueso. Además, los pasajes en los que se basa la teoría de la ascensión son poco fiables. Mateo no dice nada sobre la ascensión. Se limita a afirmar que después de salir del sepulcro, Jesús se dirigió a Galilea y se reunió con sus discípulos en una montaña que les había señalado. Marcos, sin relación alguna con lo que había mencionado antes y sin dar detalles en cuanto al lugar, afirma que fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Es esta última frase, y se sentó a la derecha de Dios, la que hace que toda la afirmación pierda validez, ya que es inconcebible que el escritor fuese también al cielo y viera a Jesús sentado a la derecha de Dios. La verdad en relación a los doce últimos versículos de Marcos parece ser que fueron añadidos más tarde. Por lo tanto, esta narración no puede aceptarse como fiable. Según San Lucas, se separó de sus compañeros, lo que está muy lejos de querer decir que ellos lo vieron subir al cielo. Según los hechos, una nube le ocultó, pero ocultarse a los ojos no significa subir al cielo. Podría haber subido a lo alto de la montaña y quedar oculto por las nubes o la niebla, para luego bajar por el otro lado y proseguir su viaje a otra región. Juan confirma esto diciendo que Jesús se reunió por última vez con sus discípulos en el mar de Tiberiades y dijo a Pedro, apacienta mis ovejas y sígueme. Estas últimas líneas de Juan indican que Jesús no subió al cielo, sino que viajó probablemente a otro país. Finalmente comprobamos que los evangelistas están en desacuerdo en ciertos puntos importantes. Dos lo hacen subir al cielo desde Betania y desde el monte de los olivos y un tercero desde Jerusalén sin indicar el lugar. Y Mateo dice que se dirigió a Galilea y se reunió con sus discípulos. Y Juan que se despidió de sus discípulos en Tiberiades. La conclusión a la que llegamos es que es erróneo basar la teoría de la ascensión sobre una base tan insegura. Arthur Weigal, un egiptólogo y escritor del siglo XX, dice lo siguiente. La ascensión no se menciona en los primeros escritos cristianos, esto es, las epístolas, ni al parecer aparecía en el primer evangelio, el de San Marcos, ya que las palabras fue elevado al cielo son más bien vagas y se incluyen en los doce últimos versículos del libro que ahora reconocen prácticamente todos los especialistas en la Sagrada Escritura como una adición muy posterior. Luego dice, esta ascensión al cielo era el final habitual de las leyendas míticas de las vidas de los dioses paganos. El profesor Paulus también escribe que la ascensión no tuvo lugar. Dice que el lugar en que Jesús murió realmente, los discípulos nunca lo supieron, por lo que describen su despedida como una ascensión. Gracias. 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 Gracias.